Al siguiente participante vamos a dar un anuncio. Hay una organización huelguera que preparó durante muchos días una chabela gigante. Cuando salgan por acá, de este lado van a ver una cabeza y una chabela de aproximadamente 9 metros. Quisiera pedirle a honorables por siempre que se pongan de pie, ya no pudimos traerle al escenario. Pero compañeros, un reconocimiento a ese trabajo que llevan. Porque desde el centenario, honorables por siempre, ha sido una organización que ha trabajado. Y como dicen ellos, ellos no viven de la huelga, viven para ella. Mi reconocimiento compañeros, los invito a todos a pasar viendo la chabela. Está aquí arriba, no la pudimos bajar y no me das explicación de ese grote. Ya sé que hiciste todo el esfuerzo. El aplauso para honorables por siempre. Y mi querido Pedro, llegó la hora. Nuestro siguiente participante, Xibalba. La música, dice. No trajo. No trajo. El número 14, dice. Sí. ¿Qué mierda que le pongan? Ahí está. No, 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 no. No, 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 no. Son tantos los dolores que aquejan a nuestra gente, dolores de los que todos los días al zancardista aturden la mente. Pero pese a eso el estudiante universitario viene regocijándose por todo el periférico con la 203 destartalándose, cayéndose a pedazos como nuestra patria, a pedazos como me dejaban la trompa cuando le contestaba a mi tata. Un payaso cerote que todos los días a la universidad ataca y las resoluciones de la máxima corte no acata. La universidad nos la quieren privatizar y el pisto no se sabe ni a quién se lo dan. Y nos dejan con el presupuesto más apretado que las camisas de Neto Gran. La A.E.U. brillando por su indiferencia sempiterna y este hijo de la gran puta queriéndonos comprar con filtros de agua pura mierda. Todo esto lo pensaba mientras un día en la Roosevelt me asaltaban y una gran verguiada por hueviarme el celular me daban, mientras la policía mierda con dos chaparotes en la palangana por enfrente pasaba. ¡Ay, Guatemala! ¡Guatemalita de mis amores! ¡No sufras más que ya llegó la huelga de dolores! Muy buenas noches compañeros, qué placer tan grande poder decir que yo y ustedes pertenecemos a ese 0,1% de la población guatemalteca que puede decir con orgullo, yo estudio en la gloriosa y tres veces centenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. Porque ser sancarlistas es diabóbo, muchachos. Ahí andan los pisados de las privadas queriéndonos satanizar y tirar mierda. ¡Huevos! Vienen que cuando necesitan a un docente, hay un sancardista enseñarles. Porque está científicamente comprobado que sale mejor preparado un Yuco de Luzac que un licenciado de la Mariano. Estamos en la universidad más diabóbo del mundo, muchachos. Les voy a decir por qué, yo me llamo Chivalvá por mi abuelito Buena onda el viejito cerote, miren muchachos Yo me llamo Chivalvá porque él me puso el nombre Y recuerdo que el primer libro que me regaló fue el Popol Vuh Y un día me dijo, lo puso en mis manos y me dijo Mijo, con un gran poder, llega una gran responsabilidad Solo que le faltó mojita porque me sirvió para un par de cosas Y desde chiquito yo tuve educación san carlista muchachos Desde chiquitito, así chiquitillo, miren ¿Por qué? Porque mi mamá y mi papá eran de abuelo La tuya no, por eso estás gritando y fue la gran puta Pero desde chiquitillo, miren muchachos Yo vine con esa educación y me fui formando Y me hice esa idea de la universidad como aquel lugar de cultura, de ciencia, de arte Ahora que yo estoy dentro, me doy cuenta que las cosas son un poquito diferentes Primero que nada muchachos, uno viene puta en la 203 o en el transmetro Valiendo verga a las 4 de la tarde, parece pasar de fetiche esa mierda Que el vergazo de afragancias Puta, no falta el hijo de la moronga que viene con aquel olor a sobaco muchachos O el otro hijo de la gran puta que viene así todo soldado, el cerote Puta, la ardía mierda Hasta le brune a uno esa mierda Logra uno llegar a la universidad Y que es lo primero que se topan los portones Los policías Todos emputados, mal encarados Como que uno les hubiera hecho algo Puta, la última vez que yo pasé por ahí, pasé así Caminar rápido, cerote y no los mires a los ojos Porque esos pisados así te matan, dijeron Y miren muchachos Uno tiene que aprender a hacer chute en la universidad Para conocerla No solo quedarse en su facultad o en su escuela A mí por azares del destino Una vez hice un viaje a Cobán Y me echó mi chucho arrasco Puta Y me puse cagón Y tenía que encontrar la unidad de salud Para que me dieran una pastilla Y que agarro a caminar la universidad muchachos Puta Llegué al iglú Yo imaginaba al iglú como aquel lugar de los actos protocolarios académicos de la universidad Punto de venta de drogas esa mierda Hasta catálogo le dan un A bien que sabés, bacerote Hasta catálogo le dan a uno los pisados muchachos Y se le acercó un cegote a uno Y chuchito, ¿qué vas a querer? Hay tachas, ácidos, marihuana, cocaína, crack, PSP, LSD Oiga de perdido Cucha clandestina sin muñeco directamente inyectada en los dedos de los pies Y uno ha huevado muchachos Puta, sigo yo caminando Llego a Bienestar Estudiantil Otro catálogo de mierda Solo que hay brasieres, calzones, puta películas, programas Hasta la hermana del cerote que está gritando allá le ofrecen a uno Pero con todo y sus cositas muchachos La universidad de San Carlos es la más gloriosa de todas Esta universidad santa es milagrosa muchachos ¿Saben por qué? Es más milagrosa que la rosa de Guadalupe y el Cristo Negro de Esquipulas juntos ¿Por qué? ¿En qué otro lugar ustedes llegan con cinco quetzales? ¿Les alcanza? ¿Para el pasaje? ¿Para las copias? ¿Para un lapicero? ¿Y todavía regresan bien a verga su casa? Porque es la universidad más de a huevo del mundo muchachos Y uno se va topando a cada personaje aquí en la universidad Ustedes no me dejarán mentir En los salones de clases están los grupitos marcados muchachos El grupo de hasta atrás solo chingando, pelándose la verga, entrando a pija ¡Ja, puta, ya están, ¿eh? ¿Pero saben qué es lo malo de ser ese grupo de atrás que no es consciente de que el pueblo de Guatemala nos paga la educación muchachos? Que esos pisados terminan siendo diputados o presidentes o en todo caso rectores Y sí, Murphy Hueco ¡Puta, mira uno de este otro lado del salón! El típico grupo de patojitas que uno no sabe qué putas tienen en la cabeza Todas se visten iguales ¡Puta! Si una viene de rosado, todas de rosado Parecen la dancing, todas las pisadas Yo no sabía si estaba viendo a mis compañeras o a las coristas de la sonora dinamita Y en todo salón de clases muchachos Hay un pisado Que uno ya está así, agarrado de la paleta del escritorio ¡Puta, esperando que pasen los cinco minutos que uno tiene que esperar al docente Para poder irse a la mierda! Pero nunca falta el cerote Que lo espera diez minutos, veinte minutos, media hora Pues ese cerote soy yo, muchacho Te voy a dedicar unos versos, papayito Pocas mujeres han sido bendecidas con la gracia de mi esperma Pero esta moronga, tu hermana, tu madre y hasta tu abuela Hacen fila para la mierda, pisa Y mira, mucha, ser un nerd no es malo Y antes de que empiecen con huecadas y sus estereotipos Sí, los nerds ahora cogemos Les voy a decir por qué Porque las probabilidades de conseguir novia en nuestros días Son directamente proporcionales al pisto que uno tenga Y las patojas ya se dieron cuenta Que los nerds somos los millonarios del futuro, pisa Entonces, mucha, puta, ser un nerd no es malo Porque, les voy a contar Hay un tipo de estudiante dentro de la Universidad de San Carlos Que es ese que puede equilibrar las cosas Entre ganar sus cursos Y chupar, chingar, chimar Y denunciar y hacer todo lo que putas quieran ¿Y saben cómo se llama? Estudiante huelguero se llama, compañeros Y si no me creen Tomemos la historia como referencia A ver, díganme ustedes ¿Cuál es la mezcla entre la sátira de la Santísima Chabela Y una eminencia en las letras? El resultado Un premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias ¿Cuál es la mezcla entre un excelente científico Auxiliar de cátedra Y toda la denuncia que solo la San Carlos nos enseña? Allá está la plaza de aquel lado Alejandro Cotimucha ¿Cuál es el resultado de la mezcla de la subversión Del estudiante sancarlista Con todo el conocimiento estructural Espacial y técnico? Rogelia Cruz Martínez Verdadera feminista Porque es cierto, muchachos Nos dejaron un gran legado Nos dejaron muchas cosas Y lo mejor que nos pudieron haber dejado Fue saber Que todo lo que uno aprende en la Universidad de San Carlos Es 100% aplicable a la vida diaria ¿Sí o no, compañeros? ¿Saben por qué? Hasta para enamorar Aplica sus conocimientos El estudiante sancarlista Los patojos de la Escuela de Biología ¿Cómo enamoran? Miran a la señorita a los ojos Y le dicen Mamadita linda ¿Quién fuera el epidóptero De alas membranosas Cubiertas con escamas coloreadas Para agarrar la fuerte Del petrotórax Y darle por el abdomen? Los patojos de la Facultad de Agronomía ¿Cómo enamoran? Señorita linda ¿Quién fuera abeja melífera Para pulinizarles estambre? Los patojos De ciencias jurídicas y sociales ¿Cómo enamoran? A puta, gracias, muchachos Mamadita linda ¿Quién fuera capitalismo Para darle duro y por largas jornadas? Los patojos de la Escuela de Historia ¿Cómo enamoran, muchachos? Pero el puro me muerita Muchas gracias, compañeros Pero es cierto, muchachos Todos enamoramos con lo que aprendemos aquí ¿Ya? Y les voy a seguir contando Como dijo mi abuelo Con un gran poder Viene una gran responsabilidad Y la responsabilidad más grande Que nosotros tenemos Es en los encargados Del desarrollo integral De la población guatemalteca, compañeros Nosotros Que somos los encargados De llevar el desarrollo En infraestructura En educación En conocimientos En extensionismo Nosotros Porque somos la universidad Del pueblo, muchachos Porque somos la gloriosa Y trecentenaria Universidad de San Carlos De Guatemala Ahí andan Queriendonos poner Planes integrales De seguridad Pajas Nos regalan miedo Para vendernos seguridad Son pajas Muchachos La universidad No necesita Molinetes Ni necesita talanqueras Ni más cámaras De seguridad La universidad Necesita Que esta generación De estudiantes Conscientes Se levante en contra De nuestras autoridades Que no sirven para ni verga Porque este es el verdadero Estudiante San Carlista No esa mierda De la A.E.U Este es el estudiante Que está dispuesto Muchachos A salir a las calles Y reventarse Los hijos Con quien se lo tenga Que reventar Para defender A esa señora Que venden en el mercado Para defender A ese chofer Al que están matando Para defender A ese pueblo Que por tanto tiempo Ha estado callado Muchachos Este Es el estudiante San Carlista Yo Con esto Me despido Compañeros Pero solo quiero Dejarles un mensaje Ustedes Como estudiantes Yo Como estudiante El siguiente día Que ustedes Vengan a la universidad En carro En moto En bicicleta A pie Como puta Sea que vengan El siguiente día Que vengan ustedes A clases Y pasen por un semáforo Y vean A un niño Haciendo malabares En la esquina Pregúntense Y analicen Y díganse A ustedes mismos ¿Por qué Yo voy a clases Y ese niño no? Que viva La universidad De San Carlos Compañeros Muy bien compañeros Esto es el reinfrato La voz de los sin voz